Son las 8 horas 36 minutos, saludamos a esta hora del día al ingeniero Saddam Vélez, él es coordinador del control posterior del ARSA. Buenos días, ingeniero, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días, Yoconda, qué gusto estar acá con ustedes y que nos permitan comunicar a la ciudadanía todas las acciones de control que ARSA desempeña. Y principalmente eso, los controles que han venido desarrollando durante estas últimas semanas con los operativos respecto a los licores adulterados que se han registrado en muchas zonas del país, principalmente en Quito. Cuéntenos al respecto, ingeniero. ¿Cómo está? Cumpliendo con nuestra misión, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilante Sanitaria, ARSA, ha venido realizando operativos interinstitucionales a nivel nacional. Un caso emblemático que presentamos el día jueves en la madrugada fue articulado con Policía Nacional, Fiscalía, SRI, sobre adulteración de productos de uso y consumo humano, específicamente estamos hablando de las bebidas alcohólicas, ¿no? Como resultado tuvimos 2.000 litros de alcohol decomisado, también 400 botellas que iban a ser reembasadas y reutilizadas, dando lugar a la falsificación. Ingeniero, ¿entonces significa que Ecuador ya publicó las cifras de los afectados también por licor adulterado? Efectivamente, a través de nuestro Ministerio de Salud Pública, se están lanzando continuamente, publicando el número de afectados en caso a este tema de intoxicación por alcohol metílico. Ingeniero Vélez, ¿cuántas personas han sido intoxicadas en estas últimas semanas, según se registró la noticia? Estamos hablando de un total de 80 personas aproximadamente, dejando como fallecidos 32 personas en la última actualización. Por eso es tan importante que la ciudadanía conozca que el control sanitario es responsabilidad absolutamente de todos, en especial del consumidor, ya que al momento de adquirir ese tipo de productos, debe verificar que haya sido adquirido en establecimientos debidamente autorizados, que cuenten con registro sanitario, que mantengan su etiqueta y su envase en óptimas condiciones, a fin de detectar si éste presenta algún tipo de alteración. De hecho, Ingeniero, ARCSA mantiene también una plataforma virtual en la que, en este caso, los consumidores pueden verificar si las etiquetas realmente sean las originales o legales. ¿Cómo poder identificarla, Ingeniero? Efectivamente, ARCSA cuenta con su aplicativo ARCSA móvil, que es un app de libre descarga. En este aplicativo se puede verificar y corroborar si un registro sanitario o notificación sanitaria es real, es decir, cuenta con esta certificación sanitaria. Adicionalmente, nos permite establecer denuncias directas acá a la agencia de forma confidencial, en el caso de que la ciudadanía detecte alguna observación o incumplimiento, lo que nos ayuda a nosotros a ejecutar nuestros controles. Ingeniero, y si quizás no tenemos descargada esa aplicación en nuestros móviles, ¿cómo poder identificar que un licor es adulterado? Como lo mencionaba anteriormente, siempre lo primero es adquirir nuestros productos en lugares debidamente establecidos, legales, es decir, que cuenten con su permiso de funcionamiento, que sean tiendas, comisariatos, micromercados conocidos. Esto nos ayuda a nosotros a tener certeza, primero, que la procedencia del producto es legal. Segundo, siempre tener en cuenta que el producto debe declarar un registro sanitario, una notificación sanitaria. Pedimos a la ciudadanía que se abstenga a comprar en establecimientos clandestinos, casas, productos que no tienen rotulado, productos, por así llamarlos, informales. Esa es la forma que la ciudadanía puede también precautelar su salud. Recordemos que el control y la vigilancia sanitaria es responsabilidad de todos los miembros de la cadena, en especial desde el fabricante, comercializadores, distribuidores y finalmente llegando al consumidor, que tiene la responsabilidad de velar que el producto que está adquiriendo cuenta con registro sanitario y ha sido adquirido en un establecimiento debidamente legalizado. Ingeniero, ¿cuáles son los síntomas que se presentan o que debemos identificar cuando hayamos sido intoxicados por licor adulterado? Bueno, los primeros síntomas son desórdenes visuales, ceguera, podemos llegar a las convulsiones y finalmente un coma o teniendo resultados fatales como la muerte. Es necesario que acudan al centro médico más cercano en el caso de tener alguna sospecha de haber adquirido, de haber ingerido este tipo de productos. Esas son nuestras recomendaciones. Ingeniero, ¿es el alcohol adulterado quizás un problema de salud pública? Claro, recordemos que esto no solo ha sucedido en Ecuador, sino que tenemos varios países a nivel de la región que han presentado estas observaciones a lo largo del tiempo y el tema se da en los procesos de adulteración o de falsificación de los productos. Si bien es cierto, nosotros contamos aquí en el Ecuador con productos de excelentísima calidad referente a nuestros artesanos de bebidas alcohólicas, sin embargo, tenemos que a lo largo de la cadena, por falta de controles sanitarios y por falta de formalidad, por falta de profesionalismo sanitario, se ha visto la contaminación con el alcohol metílico en la cadena y esto ha provocado todos estos temas. Entonces, para nosotros sí es un tema prioritario, como ARSA mantendremos controles a nivel nacional que tienen como finalidad detectar todo este tipo de irregularidades con la finalidad de precautelar la salud de nuestra población. Ingeniero, y además de este decomiso, de estos 2.000 litros de licor adulterado, ¿están realizando quizás más operativos para quizás detectar en otros lados o en otros puntos del país? Sí, desde la segunda quincena del mes anterior, nosotros venimos ejecutando operativos a nivel nacional. Como lo mencionaba, tenemos más de 76 operativos ya ejecutados interinstitucionalmente. Hemos decomisado aproximadamente 36.000 litros de alcohol adulterado, que no cuenta con ninguna garantía sanitaria, lo cual es relevante para nosotros y nos causa gran preocupación y por eso estamos concientizando a la ciudadanía respecto a adquirir todo este tipo de productos. Ingeniero, gracias por habernos acompañado a esta hora del día. Son las 8 horas 43 minutos. Muchísimas gracias. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero Saddam Bellis, él es coordinador de control posterior del ARCS.